Si nosotros hemos llegado hasta la urbanización aeropuerto me encuentro en el Callao porque hoy 2 de agosto nuestro emblemático instrumento que vitaliza la música criolla afroperuana y otros ritmos peruanos está de aniversario. Por tal motivo vamos a conversar con Marco Oliveros, él es director del Centro Cultural La Casa del Cajón y el ritmo que estamos escuchando, te comento, está inspirada en la obra La Fiesta del Cajón con la cual además se batió un récord mundial. Bienvenido, estamos en vivo para TV Perú. Coméntanos acerca del ritmo que estamos escuchando en estos momentos. Bueno, lo que están escuchando es un ritmo afroperuano y la obra La Fiesta del Cajón es la cual se batió el récord Guinness con más de 1500 cajoneros en la Plaza de Armas de Lima. Esto es un homenaje a nuestro patrimonio cultural del cajón que es el instrumento peruano más popular en el mundo. Bueno, qué importante es que nuestro instrumento se vea conocido, sea conocido internacionalmente. Bueno, de por sí ya el cajón es un instrumento famoso. Jennifer López, Manal, Alejandro Sanz y otros artistas lo utilizan en sus shows y en sus grabaciones. El cajón viene a reemplazar un poco a la batería. Es un instrumento simple, un solo tambor que es fácil de transportar y por eso se ha hecho tan famoso en el mundo. Ahora, vemos que no solamente ya ahora se adapta a la música peruana, sino vemos que hay otros ritmos, como tú bien lo mencionaste. Podemos tocar con el cajón flamenco, jazz, pop, rock, reggaetón y muchísimos, cualquier ritmo del mundo en realidad. Ahora, si hablamos netamente del instrumento, ¿hay otros cajones? ¿Cuál es el único en el mundo? Hay cajones en Cuba, pero tienen otro uso. En cambio, el cajón peruano es un solo tambor que tiene estas características y se puede tocar con él, pop, rock, o sea, la sonoridad, los permiten tocar cualquier ritmo del mundo en realidad. A ver, vamos a escuchar un poquito más del ritmo que nos tienen que mostrar. Vamos a ver, ahí nos dice la fiesta del cajón, es lo que vamos a ver en estos momentos, la demostración con todo y el ritmo, además, que ellos nos acaban de comentar. Además, hay que mencionar, Carla, que el origen de este instrumento de percusión corresponde, además, a la herencia afroperuana y que, pues, a un inicio los esclavos usaban estos cajones sencillos de madera para acompañar la música en grupo. Finalmente, Marco Oliveros, director del Centro Cultural, nos acaba de mencionar que esta puesta que estamos viendo, la Casa del Cajón, es la cual batió récord a nivel mundial y hoy, en su día, ¿cómo no vamos a bailarla? Así que, ya con esa información, y además con el ritmo de nuestro cajón peruano, nosotros regresamos a Estudios Centrales.